...que nos acompaña, Jaime Dangol, él fue rey de nato en el año 16, Oscar Díaz, él es nieto de Leandro, ¿no? Mi hijo. Interprete de El Rey de los Cajeros, que fue la canción inédita en homenaje a Pablo, que ganó en el festival que acaba de terminar. Álvaro Granadas, rey del año 2011, tío de Hugo Carlos, que también fue rey en el 2007. En el 2007, sí, rey de Reyes. Chucho Llanos, Huacharaquero el Rey. Sí, también. Pues Pablito el Grande. Fue Ivo, hijo de Leandro, y gran heredero. Inmediatamente después de comerciales, regresamos con todos ellos. Los Tocaimeros. Los Tocaimeros. ¿Cómo es la historia de Los Tocaimeros? Los Tocaimeros es una canción, mi padre tenía dos meses de haber llegado a una vereda enclavada en el municipio de San Diego, en el Cesar, se llama Tocaimo. Y, bueno, ya se conocían los nombres de todos los habitantes. ¿No era una mini aldea? Sí, era una aldea, era una aldea. Y Leandro necesitaba un dinero para regresarse a Barrancas, que era su pueblo natal, que festejaban la fiesta del pueblo. Y no tenía con qué regresarse. Entonces fue donde unos amigos, donde unos familiares que le prestaran para hacerlo, no encontró, en la noche, pensando yo, ¿cómo hago si tengo que ir para la fiesta? Allá dejé una enamorada. ¿En Barrancas? En Barrancas. Y yo tengo que ir a visitar a esa muchacha. Total, en la madrugada pensando, yo no, si yo me sé el nombre de todos los habitantes de este pueblo, yo les voy a hacer una canción. Y yo estoy seguro que yo después que cante esa canción, ellos me van a gratificar y voy a lograr reunir el pasaje. Y fue así como hizo la canción. Y a las ocho, a las siete de la mañana, llegó donde un tío, dijo, tío, acabo de hacer una canción. Y se la hice a los tocaimeros. Y le dijo el tío, sobrino, cántesela. Y le dijo, no, tío, la estrenada vale cinco pesos. Y él le dijo, hombre, sobrino, ¿cómo me va a cobrar usted a mí? Si yo soy su tío. Claro, tío, pero la ley entra por casa. Entonces, la esposa del tío le dijo, cántesela, Leandro. Mi papá comenzó a cantársela. Y cuando iba por el segundo verso, el tío se emocionó tanto. Y le dijo, le doy cinco más. No puede ser. En ese son se la fue cantando a todos los habitantes y reunió setenta y dos pesos con cincuenta centavos en esa época. Le sirvió ese primer censo que se hizo en Colombia. Yo tengo tu historia. Que hay una niña de quien no debía enamorarse, que se enamoró dentro de los tocaimeros. Y la manera de cantarle a ella era cantarla a todos. Claro, esa fue la excusa. Ah. Esa fue la excusa. Porque realmente estaba enamorado de una viuda que estaba en el pueblo. Los tocaimeros. A ver, Ivo. Señores, les vengo a contar la gente que habita en Tocaimo. Y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando. A todos los voy a enlazar en este merengue cantando. Vive Ramona y Laureano. Yema González con Reyes. Y vive Rosa con Carlos. Víctor y Clara Mercedes. Y vive Rosa con Carlos. Víctor y Clara Mercedes. ¿Cómo se llamaba? Bueno, él nunca dijo. Pero dice... ¿No lo mencionó? No, él simplemente dice... Eh... Antes del amanecer yo canto con buena fortuna. Vive en Tocaimo. Paso la vida en la sierra. Paso mi vida en la sierra cantando con buena fortuna. Vive en Tocaimo una viuda. Que Leandro se muere por ella. ¿Qué? Oye, ¿tu padre está...? Tu padre está... Travieso. Travieso. ¿Qué? Tremendo. Bueno. A ver. Canciones del Grupo de Ivo. Canciones del Grupo de Ivo. El verano, me dices tú. El verano, claro. Una de las canciones. Un pedacito que hace una fiesta. Un pedacito que hace una fiesta. Viendo rodar sus vestidos. Los que han tenido con tanto placer. O que el invierno con gusto les da. Uno por uno se ven de caer. Ahora a los campos les toca llorar. Uno por uno se ven de caer. Ahora a los campos les toca llorar. Voy a buscar un árbol corpulento veranero. Veranero. Para que cuando llegue el mes de enero. Tener mi negocio hecho. Y aprovechar el momento feliz. Porque en la vida me gusta gozar. Quien no aprovecha no sabe vivir. En el verano no hay donde sombrear. Quien no aprovecha no sabe vivir. En el verano no hay donde sombrear. Leandro Parrandero. ¿Y la gordita cuál es, oye? También, la gordita es una canción que Leandro le hizo a una muchacha de Barrancas. ¿Otra? ¿Otra? Es que él era... Dale, la gordita. Dale, la gordita. Era sábado en la tarde, el día que llegue a mi tierra. Ya me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Era sábado en la tarde, el día que llegue a mi tierra. Ya me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Y yo que me trasnochaba y hasta pensaba quererla. Hoy están jugando con ella. Esas cosas me mortifican. Tanto que vaciló la gordita, nada quiso conmigo. Y ahora le tengo esta cancioncita, con esa la castigo. Tanto que vaciló la gordita, nada quiso conmigo. Y ahora le canto esta cancioncita, con esa la castigo. Ay, la gordita, tan sabrosita, ella me alborota, si está cerquita. La muchachita, que a mí me gusta, es la muchacha, que a mí me mata. Ah, nos despedimos por esta noche. Y de acá... El que ganó. Ahí viene el gigante de la blanca cabellera. Ahí viene el gigante de la blanca cabellera. Se hace encontrada y de lento caminar. Es la fiel estampa de los mitos y leyendas. Testigo viviente de una expresión cultural. Testigo viviente de una expresión cultural. Cuando la madre de ese hombre estaba embarazada, los avisos prenatales no eran de dolor. Eran como melodías que brotaban del alma. Un sonido acompasado imitando un tambor. Un sonido acompasado imitando un tambor. Ese es Pablo López, el cajero inagotable. Que con mi torsado junto al gran Pedro García. Desde Bogotá, con Hernándito Molina. Abrieron las puertas a un folclore inigualable. Abogado tributario con muchos honores. Del expresidente López y preso asesor. Igualmente la cacique en su juicio confió. Y era de Rafa Escalona con pinche de amores. Igualmente la cacique en su juicio confió. Y era de Rafa Escalona con pinche de amores. No hay como negarlo, si lo afirma el pueblo. Si repica canto, si fondé a mi alegro. Si repica canto, si fondé a mi alegro. El del pelo blanco es el rey de los cajeros. El del pelo blanco es el rey de los cajeros. El del pelo blanco es el rey de los cajeros. Fundo dos conjuntos muy grandes del Vallenato. Los hermanos López y Jorge Oñate en el cantar. Con Esteban Salas y su aponcho y Emiliano. Junto a Jique Cabas una historia que contar. Junto a Jique Cabas una historia que contar. A México con Alejo fue a las olimpiadas. Quinto rey con Miguel López llovieron las flores. Viajó con Agua Estocolmo a recibir el Nobel. Rey de Reyes con Colacho, qué hermosa batalla. Rey de Reyes con Colacho, qué hermosa batalla. Ay, Juan López, su padre, fue su amigo y su maestro. Igual que Pichacho también siri no castilla. Pablo es el... Gracias. Gracias.